Esa ventana se zafa y el médico entra por ahí para abrir la puerta. Miren el juego de comedor. Qué maravilloso. ¿Por qué? ¿Por qué se ríe? Yo también hice video. Yo también hice video. Esa lámpara funciona. No se asusten. Esto es para llamar por teléfono. Digo yo. Que debe estar roto también. El frío está roto. Todo está roto. Esta es la suite presidencial. Miren el closet. Con madera. Esto es lo mejor que tiene la casa. El colchón. Un colchón bueno. Estas son las ollas que hay para cocinar. Dos ollas. Y este el cucharón. Los platos. Los vasos. A ver. En la cuchara. Aquí arriba nunca llega el agua. El agua hay que buscarla abajo. Este es el fogón de los brillantes. Donde se va a cocinar. No hay bombillas. Ni corrientes. No hay tomas. Un poco. Esto. Esta es la otra habitación. Esta es la otra habitación. Esto. Esta es la otra habitación. Oh my God.